Daniels, alias C3PO, y Peter Matthews, alias Chewaka, la organización de otras actividades como el Festival de Cortos, la exposición de objetos de colección o las imprescindibles fiestas noctámbulas, acabaron por impedírselo. Ambientación es algo muy importante de una comisión de Star Wars, ya que es lo que hace que la gente se anime en parte a ir y cuando va a la tele a grabar o algo es lo que sale. Este año contamos con la Legión 501. La Legión 501 tiene actividades de coordinar, ambientar y coordinar eventos relacionados con Star Wars, entonces normalmente lo que hace es darle color a ese acto participando con la gente que va allí disfrazada de estos trajes imperiales. La Legión 501 es un club internacional que se fundó en el año 1997 en Estados Unidos y básicamente es un club basado en internet en el que gente que tiene disfraz de personajes imperiales, de personajes malos de la era de la glacia, se reúne para ponérselo y participar en actividades de diversa índole. La Spanish Garrison es la guarnición, como dice su nombre, española. La Legión 501 a nivel internacional está organizada de esta manera. Cada país tiene su guarnición, que sería como la sede local de este club. Una pregunta interesante es por qué el disfraz imperial en combeto no es disfraz rebelde. Realmente hay un club, digamos, hermano, competencia de la Legión 501, que también trata de disfraces rebeldes, pero por una razón de atractivo ante la gente. Nadie sabe por qué realmente, pero el disfraz imperial gusta más y vende más. Yo creo que toda la expresión de cosplay está relacionada. O sea, casi entra, yo creo que entra en el mismo saco, hablar de gente que se disfraza del Señor de los Anillos cuando hay un estreno de la película, hablar del cosplay japonés en cuanto a convenciones de manga y anime, o hablar de gente que se disfraza de Star Wars, porque todos venden lo mismo, que es una afición por disfrazarte de otras cosas. Mi disfraz de Darth Vader empezó a gestarse por el año 94-95. Entonces, en los primeros años, las primeras versiones eran un poco más rudimentarias que ahora. Afortunadamente, con el paso del tiempo, uno va dedicando su tiempo libre para perfeccionar y conseguir de aquí y de allá modificarlo lo suficiente. En eso Internet también ayuda, puesto que es una fuente de información visual muy buena, hasta transformarlo en un disfraz que sea de calidad de pantalla, que pueda pasar por el propio disfraz de Vader que tenemos en las películas. Señor, hemos avistado el objetivo. Esperamos instrucciones. El disfraz de Darth Vader es posiblemente el más caro que existe, puesto que combina elementos de fibra de vidrio, telas, capas y botas, comprados aquí y allá o confeccionados. Al final sale un dinero bastante elevado. Podemos estar hablando de 3.000 a 4.000 euros, según el caso. Demasiado tarde. La princesa ha huido. La revolución triunfará. ¡Viva la república! ¿República? ¿Qué cojones de república? Pero mira por dónde nos ha traído el sinurbanese. ¡Ya, basta, que le vais a matar, hombre! ¡Viva la república! Jorge, queremos decirle algo. ¡Háblame, joven fan! Padna y yo vamos a casarnos. ¿Será nuestro padrino? Oh, jefe, no sé cómo agradecérselo. ¡Estupando! ¡Yo sí lo sé! ¡Ahora vengo! ¡Se lo hace votado a usted! ¡Bien! ¡Poneros esto! ¡Sí! ¡Hame da un poco de corte! ¡Anímate y conviértete en mi joven rector! ¡Tú también! ¡Bueno, venga, va! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un tie-fighter frente aniversario! ¡Pero que te lo sabes bien, muchacho! ¡Es maravilloso! ¡Oh, sí! ¡Te gusta, no! ¡Pues, chuchos, destrozadlo! ¡Lo incluiré en algún DVD y me forraré! ¡Pero Jorge, no puedes hacer eso! ¡Sí puedo, pero sufrir es fácil, ¿no lo ves? ¡Son nuestros sueños! ¡Y mi pasta! La cultura de la imitación está fuertemente entroncada en la personalidad del fan de Star Wars. El plagio galáctico va mucho más allá de una simple tendencia al travestismo de tipo imperial. Los denominados fanfilms son la máxima expresión de tan exhibicionista comportamiento. Películas inspiradas en los mitos de Lucas, perpetradas por cineastas amateurs que suplen la falta de medios con mucho ingenio y grandes dosis de humor. Y mito luego existo. ¿To freak or not to freak? Si me pongo a copiar, no puedo parar. Me dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Impresor, now release your anger. You must insist that your friends are in danger. Oh, I just sliced off my hands. It's imperative that you understand. Obi-Wan would never bother. Telling you about your father. He told me enough. He told me you killed him. Then there's something I must reveal. Then I'm your father. 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 Los fanfilings han calado hondo entre el fandom, generando ideas muy, muy locas y extrañas mutaciones que no dejan títere con cabeza. Hippie-ki-yay, motherfucker. We're doomed. Where are the plans? I hid the plans in this R2 unit. Luke, it's time to learn about the Force. Chewie says you need a ride. This station is the ultimate power in the universe. Wait, don't. This one is the ultimate power in the universe, which would condemn anyone else's side of the dark side of the world, no have passed by the full hunters of Lucas. Since the beginning of the new millennium, Lucasfilms patrocina the Star Wars Fan Film Award, the official site of the short films and documentaries of the saga, que cada año galardona a un puñado de elegidos, con una distribución internacional con remuneración incluida. A veces, ser fan compensa. Oh, wait, wait, time out! Time out! Damn, you broke it! I didn't break it. You broke it. I didn't break it. You chopped it in half with that ridiculous thing you brought. What are you talking about? You just built another one. No, I can't build another one. This was my father's, and he made it for me. More like your mom made it for you. You know what, Farkas? You are such a d***. And that is why you are Sith. Sounds like you've got a little bit of a problem. I don't have the problem. I think you have the problem, and it's right there. Oh, no, I think you do have a problem. Because you just got Sith! You got Sith! I got you! I totally got you! That's not funny! That's not funny at all! And that's not funny!